Vamos a nombrar una intervención, ya está trabajando nuestro equipo de jurídica ya y vamos a hacer, no sé si una dirección paralela y cosas, pero por la tranquilidad de los mismos funcionarios del SER y del director del SER, del que está subrogando en este momento a la directora que está en uso de su licencia, por la tranquilidad de ellos y porque nosotros, porque ya llevamos más de dos meses en esto y bueno, la verdad que no es nada agradable. No hay denuncias por maltrato. No, de él no. Esta sería la primera. Me puede fallar la memoria, pero no tengo noticias de que por malos tratos haya tenido denuncias. Y ahora, ¿ustedes se interiorizaron acerca de la gravedad, acerca de este menor que declaró? Lo dijo, está el equipo de jurídica. Que declaró a la prensa y que por eso fue que el director le habría dado una golpiza. Sí, sí, pero es una cosa, no sé si me entendés, que te das cuenta que hace dos meses que ese centro está en la mira. Hacer eso sería, no sé si... ¿En la mira, digamos, porque la directora estuvo en calidad indagada? No, en la mira porque de ahí aparecen las denuncias de septiembre del año pasado. También, pero la directora estaba en calidad indagada. Está indagada, pero no por malos tratos. Es decir, la directora como que, porque había visto, no sé, no, no, no. Pero eso está en investigación. Yo te podría traer, no una, un montón de madres, hablando de el cuidado que hemos tenido con sus chicos. Gracias. 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 Gracias.